A su vez, sobre este lugar, sediento estoy de ti Venís hacia hoy, la sed que hay en mí Lléname de ti, ven que necesito que refresques mi interior Ven, te quiero más de ti, haz de bozar tu copas tan santo Tu presencia estremeciendo un misterio Ven y tócame, y abrázame, y envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Ven, te quiero más de ti, haz de bozar tu copas tan santo Tu presencia estremeciendo un interior Ven y tócame, y abrázame, envuélveme en ti, Señor Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te llamamos Y la luz, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Y la luz, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas mi Dios, así eres tú, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces y nieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamó el amor, que me pon así, recibido en ti, tu sangre en mí, fluyó. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia, y al descender tu poder, a los que estamos aquí. Yo no soy un esclavo del temores, pero no soy un esclavo del temor, yo soy yo. Yo te creo, yo te creo, pero en ti Jesús, yo te creo, yo te creo. En mí, en mí, en mí, precibe toda la gloria, precibe toda la gloria, precibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, precibe toda la gloria, precibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo lleno este lugar con tu presencia, y haz de asamblear tu poder a los que estamos aquí reunir. Hoy, Jesús, es lo que haces. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, me levantaste, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estará al otro. No hay lugar más alto, más grande que estará adorarte. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estará adorarte. Sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú puedes montar Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Puede que me encuentre Entre la espada Y a mi frente una pared Venzo el temor porque estás aquí Puedo resistir Vienes como el viento Y tu ayuda es cierto Y tu gloria veo Entonces prefiero que eres en ti No tengo otra opción Y jamás la quisiera tener Yo completamente te dependeré De la fe Aunque mis ojos hoy no te puedan ver Yo te siento Siempre estás a mi alrededor Eres real en mi corazón Mi corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Buscando una señal En medio de la nada Agoté mis recursos Y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo así Que mi mundo terminó Tanto dolor Sentía en mi alma Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz Que mi nombre llamaba Habiéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Y me infunde aliento y fe Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuyo Que tu hijo soy Y creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti Todo lo que tengo Lo que soy Lo rindo a tus pies En cada derrota y victoria en ti yo confiaré Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando debil soy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuyo, que tu hijo soy Y creo en ti, yo creo en ti Que dices de mí, creo en ti Y creo en ti, yo creo en ti Que dices de mí, creo en ti Transforma mi vida, entra en mí y cambia todo Te entrego todo lo que es ser y solo a ti, Señor Jesús Transforma mi vida, entra en mí y cambia todo Ven y hazme un nuevo ser de rimo a ti, Señor Jesús Tenemos mi vida, entra en mí y cambia todo Oh, oh, oh En cada clavo traspasó tu cuerpo Pensabas en mí, lo hacías por mí Porque tu amor es alto, es profundo Y es ancho, sobrenatural Tu amor es alto, es profundo Y es ancho, sobrenatural 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 Yo navegaré En el océano del Espíritu Y así adoraré Al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como el tentecostés Y lléname de gozo Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como el tentecostés Y llena mi devoción Y llena fe Con tu presencia Con tu poder A llover Sobre este lugar Sediento estoy de ti Venís hacia hoy La sed que hay en mí Lléname de ti Ven que necesito que refrescas mi interior Ven, te quiero más de ti Haz de bozar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame Y abrázame Y envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria restaurando Tu fuego está en mí Ven, te quiero más de ti Haz de bozar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame Y abrázame Y envuélveme en ti, Señor Duele el frío que ha dejado En mí tu ausencia Duele el aire al respirar Sin tu presencia Ya mi aceite se acabó Sin darme cuenta Y mi lámpara Y mi lámpara se apaga En la tormenta Y añoro la baña Cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla Desde el cielo luz de vida Brilla Ven a deshacer la escarcha Que Este invierno me dejó Este frío abrazador Brilla Desde el cielo luz de vida Brilla Ven a deshacer la escarcha Que Ese invierno me dejó Ese frío abrazador Ven 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 Ven